¡Hola familia! Hoy vamos a hacer una receta súper rica, saludable y rapidísima. Vamos a hacer un salmón como un tanto tropicalón, cítrico, con sabores de verano porque pues ya se anhela ir a la playa. Espero que les guste y si lo hacen me etiquetan, please. Vamos a ver los ingredientes. Lo primero que tenemos que hacer, porque se tiene que marinar, es nuestro salmón, ok? Yo tengo dos pedacitos de salmón, los sequé previamente con papel secante y tengo un marinadito que es aceite de oliva, limón, sal, pimienta y cascarita de limón. Lo único que vamos a hacer es lo ponemos en un recipiente y vamos a agregar nuestro salmón. Lo vamos a cambiar de helado, no sé, que pasen 12 minutos y luego lo cambiamos de helado y listo. Lo dejamos en el resto. Mientras el salmón se está marinando, vamos a hacer nuestro arroz. Esa es la parte que si lo quieren mantener súper healthy, no lo cocinen con lo que les voy a decir. Cocinenlo como si es hacer un arroz normal, agua normal, todo bien. Yo lo voy a cocinar con agua de coco y leche de coco. De todos modos les voy a dejar la foto. No es lo mismo que la leche de coco, tipo lechita normal, ok? Esa es más cremosa, la de lata. De todos modos se las dejo. Pero pues sí, es algo un poquito más gordito, pero le va a dar un sabor increíble al arroz. Entonces, súper recomendado. En una ollita ya puse mi agua de coco, leche de coco y voy a agregar el arroz. El arroz, compren arroz jazmín, ok? Yo no encontré, pero busqué un arroz de grano largo. El arroz jazmín tiene un poquito más de sabor, tiene el grano largo. Lo que van a hacer es integran todo, lo llevan a ebullición, bajan su fuego y tapamos. El top que va a llevar el salmón es como una ensaladita fresca o una salsita fresca deli que trae mango, cilantro, cebolla morada, pimiento rojo, aguacate, sal, pimienta y limón. Entonces nada más en lo que se está cocinando nuestro arroz, vamos a cortar todo. Aquí les voy a dejar las medidas, vamos a agregar. A ver, qué delicioso, me está asomando la boca. Les digo que va a estar súper tropical en el asunto. El aguacate ya trae limón porque no quería que se me hiciera negro, así que ya no le tengo que agregar más limón. Y vamos a terminar con sal y pimienta. Terminamos la salsita, ya terminamos el arroz y ahora vamos a cocinar el salmón. Ya lo saqué del refri, estuvo marinándose como unos 20-25 minutos. Hay que tener cuidado con él porque lo estuvimos marinando con tantito limón, o sea que se ablandó. Vamos a cocinarlo con sartén caliente, tantito aceite de oliva y al fuego. Si tienen de esos sarténes que como que se les marca el grill, estaría perfecto. Si lo hacen al grill también se puede. Yo lo tengo, entonces hacemos un sartén normal. Ya bien caliente, agregué aceite de oliva y ahora vamos a poner el salmón. Ay, qué rico. Boco abajo, tengan cuidado. Y se va a cocinar durante poquito tiempo, ¿ok? El salmón no queremos que se sobrecose porque es cuando se seca y queda todo feo. Así nos quedó nuestro salmóncito. Esta es mi parte favorita. Antes no lo grabábamos cuando comía, pero creo que es parte esencial. Es muy importante que su salmón les quede de color rosita todavía, no puedo seco y... Ay, se me asesinó a la boca. Ay, se me asesinó a la boca. Ay, está riquísimo. 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 Ay, está riquísimo.